SINKEN SHIRAHA DOME SINKEN SHIRAHA DOME se compone SHIN de Makoto, que significa verdad, verdadero KEN de Tsurugi, que significa hoja o filo SHIRA, que viene de SHIROI, que significa blanco, puro, limpio HA, que viene de YAIBA, que significa el filo mismo de la espada IDOME, que viene de TOMU, que significa parar que es el mismo kanji que se utiliza para TOMERU es decir, también para parar, detener cuando hablamos de SHINKEN SHIRAHA DOME estamos de una forma u otra hablando de unos estudios específicamente que se practican en artes como podría ser BATOJUTSU, como podría ser KENJUTSU a diferencia de los que se practican dentro de JUJUTSU que se llamarían de SHINKEN SHIRAHA DORI que significaría de coger DOME hace más referencia al TOMU, el parar, el detener y es una característica muy particular, tanto en cuanto, mientras que el FUIWOTSU DOME que es un estudio que se estudia dentro de AIKI JUJUTSU, JUJUTSU, BATOJUTSU mismo, hace referencia a la sorpresa a la sorpresa en la cual no hay ningún tipo de expectativa ningún tipo de situación que nos genere algún indicador que nos permita saber si nos van a atacar en SHINKEN SHIRAHA DOME sí que tenemos, aunque es una sorpresa es una situación de calle podemos tener en algún momento algún indicador en el enemigo, en el oponente en la situación que se ha visto generada algún elemento que nos permita de una forma u otra identificar que esto es así esto va a contextualizar, va a caracterizar mucho las prácticas porque en primer momento en SHINKEN SHIRAHA DOME vamos a parar al enemigo ¿por qué? porque no tenemos tiempo para pensar realizar un corte rápido lo primero es parar la situación y a partir de ahí ya ejecutamos la estrategia, la práctica SHINKEN SHIRAHA DOME no tiene SEI TEIGATA en BATOJUTSU, en KENJUTSU no existen SEI TEIGATA son estudios, son progresiones son formas entonces en esta secuencia que hemos visto nos cruzamos de una forma u otra ambos dos uno contra el otro el que va a ser TORI no se espera la situación de una forma u otra UKE va a preparar el momento para cuando en el momento pase realizar un movimiento de JOKUN KII buscando cortar por la mitad de forma que TORI va a alejarse generando una distancia aun así UKE sigue teniendo la ventaja en esta situación ¿por qué? porque él no tiene posibilidad de realizar un saque rápido no tiene una posibilidad entonces va a intentar aprovechar esa oportunidad para realizar un MAKOGIRI con mucha violencia muy fuerte a intentar partir por la mitad al oponente de forma que aquí TORI va a detener el ataque que esto es la característica principal que estábamos nombrando dentro de lo que es el SINKEN SHIRA HADONE va a detener y va a realizar una contracción muy específica al JARA como vemos aquí una extensión de la espalda una contracción en lo que sería la zona de pectoral para tener una posibilidad de una defensa porque el MAKOG va a ser realizado de forma muy violenta y en extensión a esta altura porque si nos imaginamos que la situación fuera una situación más débil de una forma u otra aquí empujaría y conseguiría cortar por ello es fundamental que esta posición esté estructurada de forma que toda la energía todo el control sea aquí porque aquí va a haber un momento de lucha un momento de intentar por mi parte cortar y por su parte evitarlo es decir se mueve entre lo que sería la muerte o la vida desde ahí una vez yo ya he cesado ella va a realizar unos movimientos en los cuales va a basar la fuerza de su tren inferior a través de lo que va a ser la impulsión la impulsión de los cuádriceps de los gemelos para ir hacia adelante y llevarme hacia detrás buscando una situación que me desequilibre por mi parte yo voy a tener que reaccionar defendiéndome porque no puedo acceder a ese empuje llevando mi catarra hacia detrás porque sería muy arriesgado por mi parte y me generaría una situación de desventaja de esa forma cuando empuja con mucha violencia voy hacia detrás hasta que al final me retiro un espacio suficiente en el cual puedo reestructurar un kamai podría ser como es este caso waki no kamai para realizar un siguiente ataque optaremos en esta situación de un ataque que pueda tener una cierta seguridad de alcance como va a ser un makubiri de nuevo entonces aprovechando esta situación vamos a ir hacia adelante con toda nuestra velocidad con nuestra energía para cortar por la mitad en este caso Torii va a sacar que es cuando tiene el tiempo que está buscando cuando ha parado para sacar en un Ichimonji Nuki la katana con el filo hacia arriba y ahora se va a apoyar cuando yo ataco a través de lo que es en su antebrazo en la zona de su antebrazo en lo que va a ser mi ne para que cuando yo ataco va a tener una estructura bajando que va a estar suficientemente con una suficiente fundamento con una suficiente base para que pueda atravesar mi ataque y pueda parar de forma definitiva el ataque que yo voy incidiendo perforando sobre la zona del vientre con este con este tsuki con esta estocada de esta forma habríamos explicado la mayor parte de los detalles que caracterizan este movimiento que como hemos dicho se fundamenta en los estudios que se desarrollan dentro de la parte de Bato Jutsu en lo que será Shinken Shirahagome uncedo oh